A mí me parece increíble cómo muchas veces lo veo con, sobre todo, tertulianos y pseudoactivistas que en realidad están influenciados de querer acabar en el partido de turno, que no son autónomos, ni han tenido una empresa jamás, y te vienen dando lecciones de que en España se pagan pocos impuestos. O sea, ¿cómo se puede tener semejante cara y decir no, 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 es que vamos a compararnos con el resto de países europeos? O sea, ¿me estás de verdad comparando con Alemania o con Países Bajos con la situación que tienes en España? O sea, tú cobras salarios alemanes, tienes un estado del bienestar alemán, tienes una capacidad adquisitiva como un alemán, tienes una capacidad de ahorro como un alemán. No, no lo tienes. ¿Qué comparativa haces de comparar España con Alemania o con Noruega a nivel de impuestos? No, es que los noruegos, coño, sí, claro, si tenemos salarios españoles e impuestos noruegos, o sea, hacemos un pan con torta realmente. Y me parece muy curioso como absolutamente nadie que haya pagado impuestos como autónomo dice que en España se pagan pocos impuestos y tienes a activistas profesionales que no han pagado impuestos en su vida por sí mismos diciéndole al resto que no, que no, que tienen que estar agradecidos, que se pagan pocos. Es como, tío, o sea, a mí me da la risa cuando dicen que Madrid es un país fiscal. Digo, pues yo puedo ser un gilipollas que me he venido a Andorra viviendo en Madrid. O sea, no me he debido enterar, ¿sabes? Pero es increíble y creo que en este sentido hace falta mucha más labor didáctica para contrarrestar todo esto. Porque al final te vienen con datos sesgados, te vienen con cosas que la gente no acaba de entender y la persona que al final no es autónoma, que es la mayoría de personas, pues como se lo quitan de la nómina y no tiene que hacer mucho, pues no se entera. Pero no se dan cuenta de que cada vez más desaparecen estos autónomos, desaparecen estas profesiones más liberales, se van a otros países y además se van silenciosamente. Que esto lo digo muchas veces. La gente se entera cuando se va un youtuber, pero no se entera cuando se va alguien anónimo. Y yo lo digo muchas veces, la gente se entera cuando viene alguien conocido a Andorra, pero no saben la cantidad de gente anónima que ha acabado en Andorra o ha acabado en otros países. Que generan 100 veces más. Efectivamente, efectivamente. Y creo que no son conscientes de esta situación y más también con lo que ha ocurrido en Portugal. Mucha gente no lo sabe, bueno, el hermano Sánchez sí lo sabe. Que hacienda ha avalado esa operación. Efectivamente. Es decir que eso yo creo que sienta jurisprudencia. Además, es una cosa que a mí en lo personal me toca decir, a mí me meten inspecciones por gilipolleces. Y este señor que está, ya no solo es que esté allí, es que está trabajando en España. Su centro de intereses económicos es en España. Es muy grave, tío. Y lo que comentaba, un poco el caso de Portugal, la gente pone mucho el foco en Andorra, pero Portugal durante mucho tiempo para los extranjeros ha sido un paraíso. En ese sentido, no pagas nada de impuestos. ¿Y cuánta gente se está yendo a Dubái? ¿Cuánta gente se está yendo a Chipre? ¿Cuánta gente se está yendo a países que a lo mejor no tienen ni siquiera conocimiento de que existen? Pero que están permitiendo a muchas personas, como tú dices, el decir, pues yo quiero recuperar mi tiempo. Que hay mucha gente que se piensa de, no, tú te vas a Andorra y vas a estar ahí encerrado. Pero, hijo mío, que tengo la frontera en 20 minutos. O sea, si tengo Barcelona a dos horas, que tengo Toulouse a dos horas. O sea, se piensan como que es una jaula de oro, de cierto modo, y se vive muy bien. Se vive con mucha calidad de vida, con mucha seguridad. Y que además esa seguridad, ahora la valoras mucho más porque bajas a Barcelona y dices, madre de Dios, que hay aquí. Un contraste muy grande, muy grande el contraste. Son muchas cosas las que has comentado ahí y tenemos que ver una cuestión. Y es que cuando tú te planteas cómo están enfrentando los jóvenes esta situación, son muchas barreras. Es decir, ¿por qué el gobierno no dice, oiga, si quiero apoyar a los jóvenes, en lugar de darte 200 millones de euros en ayudas al alquiler, ¿por qué hasta los 35.000 euros al año no te cobro impuestos? Es que es una jugada muy sencilla. Oye, yo en lugar de ponerte un palo en la rueda, literalmente te permito que avances y cuando construyes. ¿Por qué no lo hacen? Por ese motivo. Porque necesitan dar esos 200 por esa lucha. Y por otro lado, a mí me ha venido gente a los talleres, gente joven, que me dice, Fernando, yo quiero aprender a comunicar porque quiero que me empiece a ir bien y ojalá pueda irme del país. Y claro, eso a mí me da rabia y me da tristeza porque decir, wow, el incentivo de este joven ya no es poder... Es que quiere irse. Su meta es irte a Andorra o irte a Dubái para decir, lo logré, escapé de esto. Y como país es muy peligroso y la solución no es la inmigración. No es la inmigración y menos el tipo de inmigración que llega. Yo creo que vamos ante una situación, Fer, que es muy crítica y que todavía la gente nos está tomando en serio. Sobre todo la gente más mayor. Porque los jóvenes sí que están más concienciados. La gente mayor se van a ver en una situación en la cual sus barrios no van a ser como eran. Va a haber un tipo de persona con un arraigo muy distinto y con una cultura muy distinta en la cual ellos van a estar literalmente en una situación de vulnerabilidad porque ellos van a ser los que dominen esos barrios. No vas a tener a la abuela dominando el barrio con una la rota. No va a ocurrir así. Y los jóvenes productivos se habrán ido. Totalmente. Un montón de pensiones que mantener, un montón de ingresos mínimos vitales que mantener, un montón de subvenciones que mantener, un montón de funcionarios que mantener, un montón de clientelismo que mantener. Eso sale de la España productiva. España productiva que ya por sí está asfixiada. Esto va más. Cada vez más gente se va. Cada vez menos gente quiere contribuir. Cada vez menos gente quiere montar negocios. O sea, la situación en los próximos cuatro años... Es muy dura. Es dura. Mira, ahí tenemos una cosa que yo analizaba. Estaba en Valencia este fin de semana. Estaba viendo un amigo. Y hablábamos. Oye, ¿cuánto puede costar un alquiler ahora? Cuéntame. Y me dice, pues mira, más o menos 2.000 euros. Y digo, ostras, no es lo mismo un alquiler de 2.000 euros en Andorra que generar el impuesto, cifra arriba o abajo, pueden ser 2.200 euros. Pagas 200 de impuestos, 2.000 van al alquiler. En España, pagar 2.000 euros casi repercute que ganes 4.000. Y aquí la gente no es consciente. Es muy difícil ganar 4.000 euros. Y que tú para una empresa que te pague 4.000 euros porque el Estado se queda, te roba, te expropia la mitad de lo que tú generas, entre IVAs, seguridad, lo que sea, te lo roba, a ti te deja indefenso. Sí, que 4.000 al final para el empresario entre seguridad social, 4.000 son netos para ti, pero para el empresario igual son casi 6.000. Sí, sí, no, y casi 8.000. Dependiendo de la comunidad autónoma, ya te digo, Valencia son líderes en eso. Y digo, no lo entiendo, no sé cómo se puede prosperar. Luego compras algo, el IVA, el impuesto, y dices, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo hizo riqueza las generaciones anteriores? Porque España es un país extraordinario. Es un país donde da gusto estar, al menos en Valencia, es que es una zona fantástica. Pero no se puede prosperar. ¿Qué haces? Yo te voy a decir cómo España lo hizo. Lo hizo porque vivió una época de desregulación prácticamente masiva, una época en la cual funcionar con el B era totalmente normal, el hacer las cosas sin factura era totalmente normal, no había una hacienda tan persecutoria, y hay muchísima gente que, por mucho que no lo quiera reconocer, y luego va dando lecciones a los jóvenes de pagar impuestos, ha hecho su vida y su patrimonio en función a no pagar impuestos y a quitarse el IVA y de no querer eso. Que luego van dando lecciones a los jóvenes de, es que hay que pagar impuestos para mantener mis pensiones. Cuando tienes a un señor que ha pagado menos facturas con IVA que un gitano. O sea, literalmente no ha pagado ni una factura con IVA en su vida. Es posible que la gente en Andorra haya pagado más que esta gente en B. A mí esto, por ejemplo, lo digo muchas veces. Cuando viene cierta gente que no es productiva, que no genera valor, o sea, a mí me han venido políticos a llamarme parásito. Es decir, ¿pero de verdad tienes los cojones de llamarme parásito? Que yo literalmente me voy de vacaciones a Ibiza y pago más IVA que tú en toda tu vida. Y luego lo que generas. Literalmente. O sea, gente que se cree con el derecho de decir a las personas que han sido productivas y son productivas, ¿parásito? O sea, es la legitimación de yo vivo de dinero del contribuyente y voy al que genera valor a darle lecciones. Es como, pero cabrón. Si tendrías que estar agradecido con esta gente que genera valor y no estar señalando. Porque lo que generas al final, esto no se da cuenta el político, de si tú estás señalando a la persona que es productiva, el otro que también está productivo está viéndote a ti y va a decir, yo no quiero estar aquí. Y creo que esto genera una situación en la cual las personas brillantes salen por patas y se quedan los de las redes clientelares, los que aspiran a vivir del dinero ajeno. Y esta situación es que no tiene mucho más recorrido. Porque va a pasar como ocurrió en Argentina. Argentina cayó en sí en el momento que fallaron las redes clientelares. En el momento que el propio gobierno ya no era capaz de sostener esas redes clientelares y el pensionista veía que no tenía capacidad de vivir, no le daba ni para comprar un asado con lo que le llevaba la pensión. La gente que trabajaba en sí para el gobierno cada vez sabía peor y las redes clientelares se caen. El castillo de Naipes se cae. Y esto es una cosa que llevamos tiempo anticipando muchos y que se lo decimos mucho a la gente, sobre todo más mayor, de ustedes creen que la pensión la tienen asegurada. Pero mucho cuidado con lo que viene en los próximos años porque precisamente por el voto de mantener el status quo hay jóvenes que cada día se están yendo del país y que no van a pagar esa pensión. Y que no quieren pagar esa pensión porque este sistema les ahoga y les impide crearse una vida. O sea, esto también la persona mayor lo tiene que entender. Evidentemente que usted ha cotizado y ha estado en un sistema en el cual espera que se le retribuya. Pero el joven también piensa en su futuro y en yo quiero tener una familia, quiero hacerme mi camino. ¿Qué está por encima? ¿Su bienestar o el que yo tenga un futuro? Es que aquí hay esa dicotomía. Y habrá mucha gente que dirá, Bueno, es que si quitamos chiringuitos, si quitamos ministerios, ojalá fuera así. O sea, a mí me encantaría decir, mira, cerramos cinco ministerios, quitamos todas las ayudas, incluso quitamos la monarquía también para satisfacer también a la izquierda, quitamos las subvenciones a los toros, todo lo que queráis. Quitando todo eso no somos capaces de sostener este sistema. Y esto es un mensaje sobre todo para la gente más de derechas que cree que esto es posible. Haced los números, mirad lo que repercute en las pensiones, mirad la cantidad de España productiva que hay para mantener a esta España que va a recibir rentas. No salen las cuentas. Yo sé que es difícil de aceptar, que es muy fácil creer que, quitando gastos superfluos, puedes hacer muchas cosas posibles, pero no es posible. Y hay mucha gente que estamos advirtiendo, es decir, se viene un problema muy gordo a no ser que haya una transición a todo esto. Y no es una cuestión de enfrentamiento entre generaciones mayores y generaciones más jóvenes. Esa es una cuestión de que la persona mayor tiene que ser consciente de que su nieto ahora mismo no va a tener futuro como esto cambie. O sea, su nieto se va a ir del país. Es como lo que pasó en Argentina. En Argentina hay mucha gente mayor que votó a mi ley porque su hijo le amenazaba con irse del país. Como salga masa, me voy. Y votaron a mi ley por eso, porque era su última esperanza. Y esto a mucha gente le va a pasar. Todavía no les ha tocado de cerca, pero creo que va a haber muchos padres y muchos abuelos que van a ver a sus nietos y decirle, como vuelva a salir el PSOE, yo me piro de aquí. Pero es que es normal. Yo pienso en la gente de mi generación, yo soy del 95, la mayoría no se ha independizado. O sea, o no tienen ni siquiera un coche en propiedad. Y es grave. Yo me siento muy afortunado de decir, he tenido la suerte de por dedicarme a Internet, darme una salida. Pero es que si tú estás dentro del sistema que te han dicho que es el que tenías que hacer, de estudia, ten unas carreras al mercado laboral, es que no tienes nada. Por tener no tienes ni ahorros. Y claro, creo que la gente mayor está muy desconectada de la realidad de los jóvenes. Y habrá mucho que dice, va, pero es que muchos pensionistas mantienen a muchas familias. Y a usted le parece bien un sistema en el cual el pensionista tiene que mantener a la persona que en sí debería estar produciendo. Es un sistema que está enfermo y que está mal. Y que nadie abre esa reflexión, realmente. No, porque da miedo abrirla. Y luego también justo pilla a los mayores en una de las peores situaciones posibles que yo no le deseo a nadie. Cuando a veces voy por países y me encuentro a un viejito, a una persona mayor, pidiendo en la calle a mí se me cala. Al mayor siempre les doy mucho dinero. Y a mi mujer vamos y damos eso porque no hay peor situación que verte mayor y en una situación complicada. Y con el tema del egoísmo lo entiendo. Entiendo la parte del individualismo de los jóvenes. Y entiendo también que los mayores digan, oye, yo quiero lo mío. Y entonces es una lucha que tendrá que verse. Pero yo empezaría buscando al criminal. ¿Quién puso esto? ¿Quién quitó la hucha de las pensiones? Porque hubo un presidente en España que decidió ponerla y tratar de generar estilo noruego y luego se cargaron esa hucha de las pensiones. Y empezaría a buscar culpables. Es decir, lo que falta en este país es mano dura con sus dirigentes. Si esto lo hace un empresario está en prisión. Estaría directamente en prisión el resto de su vida. Es que hablemos, Fer. Son una raza única independiente que merece todo lo peor de la sociedad cayendo sobre ellos. Son los únicos que se pueden mear en los ciudadanos como los nuevos reyes feudales y me parece de irresponsabilidad que la policía les baile. Yo los metería en prisión a todos, les pediría exigencia y le diría oye, usted ha jodido una nación y empezaría a educar a la gente en ser autosuficiente. Un tema, yo garantizaría o trataría de buscar la forma matemática para garantizar que la gente que haya cotizado mucho lo haga. De 40 para abajo empezaría a ir por porcentajes. Es decir, oiga, usted va a tener y haría un sistema de educación financiera y decirles, miren, los jóvenes menores de 30 todavía no os habéis metido mucho porque ¿qué pasa? Que muchos de ellos ni han entrado todavía al mercado laboral. Entonces, llegamos a tiempo. De 30 para abajo no vais a cobrar pensión pública. Empezad a hacer vuestro fondo indexado, haced lo que queráis pero empezáis a garantizar. Y el Estado en contrapartida os deja de robar tanto y apuesta los 35.000 euros cero impuestos. ¿Por qué? Porque te cuidamos, te queremos y queremos que prosperes. Luego ya empiezas a cotizar. Vale. Y ya discutiremos si es sano o no pero me parece justo. 30, todo lo que ahorres que iría para el Estado guárdalo tú, inviértelo tú, fórmate, cultívate, cuida ese tesoro que estás generando. De los 30 a los 40 10% de pensión pública porque ya has cotizado algo 90% privado. Y ve haciendo cierta transición necesaria. Y luego España tendría que tener un fondo al estilo noruego. Total, fondo soberano. Y tocable. Y persona que haga algo de malversación con ese fondo debería estar en prisión. ¿Por qué los políticos no les condenan tanto? ¿Qué narices hemos luchado tanto en esta vida para acabar con los señores feudales para encima colocar a gente? Porque antes era la gracia divina. Oye, por nacer en esta familia tú ya eres... Vale. Ahora ni eso. Ahora son lo mismo, los mismos chupópteros pero es que encima ala, se usurpan. O sea, ya ni gracia divina hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!